Artes, Teatro, Tercer Grado Bloque 2 Teatro, Cuerpo y Espacio Una forma excelente para saber qué tan desarrolladas están sus aptitudes teatrales es poniendo a prueba su voz, sus movimientos corporales y el alcance de su interpretación en escena mediante la improvisación. ¿Pero qué es la improvisación? Se trata de escenas creadas al instante, sin que exista un guión o preparación previa. Esto es algo que pueden hacer en su casa o escuela, con su familia o amigos. ¡Vamos a intentarlo! ¡Ya verán que es muy divertido! ¡Juguemos haciendo ejercicios de improvisación! Primero practicaremos la exageración. Invitaremos a Catalina y a Diego para que nos ayuden a mostrarles la dinámica. Lo primero que deben hacer es escoger un director o directora. Obviamente, esa soy yo. Después, elijan a sus intérpretes. ¡Yo me apunto para hacerlo! Soliciten a sus actores y actrices que caminen a lo largo y ancho del escenario y pídanles que hagan todo tipo de poses y figuras que se les ocurran. Diego, camina en zigzag. De acuerdo. ¿Así está bien? Camina sobre un ocho, imaginario en el piso. Muy bien, lo intentaré. La verdad no sé si estoy haciendo un... ¡Salta cada tres pasos! Paso, 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 salto. Paso, 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 salto. Déjalos caminar un rato hasta que se sientan más cómodos. Y cuando menos lo esperen, invéntales un personaje, una acción y una forma de caminar. Como en el ejemplo siguiente. Diego, eres un modelo en una pasarela caminando como un niño de dos años. Cuando veas que hacen su mayor esfuerzo, cámbiales el ejercicio. Diego, eres un adulto cargando bolsas de supermercado mientras caminas descalzo sobre vidrios rotos. Pueden mezclar las acciones y personajes que quieras. La idea es hacerlo cada vez más exagerado y absurdo. ¡Diego! ¡Ya basta! Eres un atleta de remo haciendo pasos de ballet. Estos ejercicios tienen el propósito de que los actores aprendan a manejar su cuerpo en el escenario y a resolver situaciones, por más absurdas que parezcan, de manera natural y verosímil para el espectador durante una interpretación. Probemos otra dinámica. Consigan una hoja de papel y recorten varios pedazos. Repartan los papelitos entre sus actores y pídanles que escriban una frase inacabada. Queda estrictamente prohibido escribir algo ofensivo o que lastime los sentimientos de un compañero. Ahora el director pondrá arriba del escenario a dos actores. Pueden ser más si así lo desea. Se repartirán entre ellos los papelitos con las frases escritas. El director... ¡Yo! ...les asignará un personaje y un contexto. Eres un bombero que llega a una tienda a comprar agua para poder apagar un incendio. ¿Qué? Señorita, necesito todo el agua que pueda vender. ¿Cómo piensa pagar? ¡Pausa! ¡Aquí viene lo interesante! Cada vez que el director grite, diálogo, aquel personaje que tiene la palabra sacará un papelito, lo leerá y el otro personaje deberá seguirle la corriente. Los improvisadores deberán leer la frase sin sorprenderse, es decir, como si supieran que es parte de su diálogo. ¿Cómo piensa pagar? Debo ir al baño. ¿Me va a pagar yendo al baño? ¡No! Ya no aguanto y tenía que decirlo. ¿Puedo ir al baño? Todo este tiempo me has gustado. Bueno, creo que es el peor momento para decirme algo así. El juego termina cuando los papelitos se acaban. Esta improvisación sirve para desarrollar la confianza, saber resolver una escena si se nos olvida un diálogo, y también para ejercitar la voz y la personificación. ¿Les gustó la improvisación y la exageración? ¡Pónganlas en práctica! Pueden mezclar los ejercicios como gusten para empezar a desarrollar su dominio del escenario y de sus capacidades histriónicas.